Este es un corte informativo de la red de Altamira. En referirse al comercio exterior e inversionistas manifestó que México y los Estados Unidos seguirán disfrutando de una buena alianza que los lleva a tener una buena relación sólida. Gracias a los empresarios y el comercio que es tan importante. Nuestras economías están indifusivamente vinculadas y esto es gracias de los esfuerzos de las empresas, de los trabajadores y de las asociaciones de desarrollo económico que voy a reunir con esta tarde. El sector privado en ambos lados de la frontera debe seguir desempeñando ese papel importante en nuestro futuro compartido. Destacó la importancia que tiene la frontera tamolipeca y Nuevo Laredo en especial por la relación bilateral en materia de comercio internacional. Y dijo que la vibrante economía en la frontera es algo muy importante que demuestran esas relaciones que van mucho más allá de los gobiernos que atienden al sector privado, a los empresarios y al comercio que es tan importante. Para la red Altamira y Canal 58 informó Agustín García.